bueno amigos feliz domingo aquí domingo muy caluroso muy muy caluroso en el suroeste de españa esto es horrible y son las 10 de la mañana aproximadamente bueno pues he estado antes practicando un poco y hoy voy a hacer poco esfuerzo pero quería hacer un comentario cuando tenemos un chanter nuevo especialmente un chanter bueno especialmente no concretamente un chanter de madera buen chanter como es este este es un gandhi como ya conocéis los que veáis mis vídeos que no tengo muchas visualizaciones pero las que tengo son muy buenas son gente muy buena qué cosas que tengo yo que limpiar porque con los dedos de sudor la madera hay que cuidarla hay que tratarla y bueno hay unas ceras una renaissance box y también uso aceite el boro el que se usa para los drones la el interior de los drones bueno lo que quería decir es que el chanter de madera parece algo un poco surrealista pero tiene que hacerse a ti y a la chante rey a la payeta que le ponemos entonces por eso últimamente estoy usando todos los días el chanter de macallum gandhi para que se vaya haciendo se vaya vaya tomando su cuerpo su vibración y parece curioso pero es así bueno pues voy a intentar hacer una prueba de la baume de nada más y nada menos que franz chuba y así y لي ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!